Ya duermo el frío Siempre viste su peor Te juntabas con la historia Lo peor Y cuando me diste Serían los libros más Sobre tu amigo Los bajos y un perdedor Eso nunca cambió Siempre pensabas que la vida era dura No te aburrabas cada día que pasaba No, no, no No te aburrabas cada día que pasaba 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 No quisiste escuchar Pareció la ley de la verdad Tú puedes regresar Así se marcha atrás De la energía De la agua La he encantado De la paz y de la paz Luego te muerto Te arrojó Pocas de fondo Tu vida ya te apagó De la energía De la agua La he encantado De la paz y de la paz Luego te muerto Te arrojó De la energía Te arrojó Tu vida ya te apagó Te arrojó Te arrojó De la paz y de la paz Te arrojó